¡Hola! Soy Edo-chan y estamos aquí en un capítulo especial. Bueno, este es un video especial solamente porque estaba pensando acerca del concurso de dibujo que hizo Karito y la verdad es que no me gustaría que esto se quedase a medias, me gustaría mucho terminarlo, sobre todo porque ella me pidió ayuda para elegir al finalista. Curiosamente ella había elegido cuatro finalistas y yo tenía que elegir el ganador y estaba viendo la carpeta de los finalistas y hemos decidido, hablando con Jai Reskeri, que pues tenemos que terminar esto, no podemos dejar esto a medias ya que Karito hubiese querido entregar esos premios, ya sé que ella está muy feliz de hacer este concurso, así que pues juntas Jai Reskeri y yo hemos decidido terminarlo, ella nos va a dar los premios Y por el apoyo que ha dado, va a dar los premios a todos los finalistas, fueron cuatro finalistas, no simplemente nos va a dar el ganador, así que bueno, vamos a ello y esperemos que realmente sean muy felices todos chicos, aprecien estos momentos y pues nada, no se rindan, ¿vale? Vamos a ver, primero al primer finalista. Aquí está, tenemos a Luis Emanuel Pimentel Bolívar, es un dibujo que bueno, yo sé que le había gustado por lo que había escrito y todo eso, yo sé que también ha hablado con varios de ustedes, así que simplemente les voy a enseñar, es el primer finalista. La segunda es Cassandra, Alejandra, es que están muy bonitos sus dibujos, sobre todo porque es una técnica tradicional, si se dan cuenta, de hecho estos dos son tradicionales, muy bien trabajados. El tercero es Mitch Mitch Kids, bueno, se me hacía en el correo, ahí dice Nani 2, así que no sé exactamente cuáles son los nombres, toda la información la estoy sacando del correo donde me mandó Carito para que pudiese ayudarla. Es que tradicional también, no me había dado cuenta que los tres son tradicionales, tan preciosos. Y este es el último finalista, Andrés Gutiérrez, así que la verdad es que todos los dibujos tradicionales están muy bonitos, les echaron muchas ganas, sé que Carito va a estar muy feliz de que todos ellos hayan podido ser premiados y pues disfrútenlo chicos. Acuérdense de, como no me sé sus in-game, los gamer tags de Smite, así que me gustaría mucho que me los entregasen por medio del correo de Edo Chano por privado, que me lo escriban los dueños de ustedes. Entonces, por favor, escríbanme también lo que es el correo con el que se comunicaron con Carito para poderlo confirmar, ¿no? Para saber qué son ustedes y simplemente darle sus premios. Esta Jair Sky se va a encargar de entregárselos a ustedes por medio de las cuentas, así que no se preocupen. Y bueno, espero que todos hayan tenido un gran día, que hayan participado, los que participaron, felicidades a todos y la verdad es que estamos muy felices de poder terminar esta gran, gran acción que va a ser Carito para ustedes. Así que nada chicos, que tengan un gran día y nos vemos, sonrían siempre, recuérdenlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!